Muy bien, mis queridos estudiantes, bienvenidos a este mundo fascinante y maravilloso que es el mundo de la física y el tema del día de hoy es MRV. Vamos a ver la parte teórica, algunos casos prácticos, las formulitas y también pues justamente vamos a ver los números de Galileo. A ver, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la condición para que un móvil experimente un MRV? Bueno, la única condición para que un móvil experimente un MRV es que su aceleración simplemente sea constante. Entonces, aquí la única condición es que la aceleración sea constante. Profe, ¿qué cosa quiere decir que sea constante? Quiere decir que no va a cambiar ni de módulo, ni sentido, ni de dirección. Pero hablemos de aceleración. ¿Qué es la aceleración? Muchas veces ustedes han escuchado, ¿no es cierto? Cuando estás en una carrera de repente con tu moto, tu carro, tu bicicleta o estás así corriendo, acelera. ¿Qué haces? Tienes que aumentar tu velocidad. Por eso que la aceleración es una magnitud física vectorial. ¿Qué mide? Mide qué tan rápido puedes variar tu velocidad. Y como me dicen qué tan rápido es en función del tiempo. Por eso es que la aceleración es la variación de la velocidad en función al tiempo. Les voy a colocar aquí dos casos. Ahí está, mira. Un auto plomo y un auto rojo. Entonces, aquí, caso uno y caso número dos. Bueno, en el caso uno, tenemos aquí ese Volkswagen, ¿ya? Que está aumentando su rapidez de veinte a cien. Y lo ha hecho, pues, en cuarenta segundos. Si yo quisiera calcular la aceleración, bueno, la aceleración es el cambio, es la variación de su rapidez. De veinte a cien, ¿en cuánto ha variado? Restamos nada más, ¿no? Restamos. Claro, sería cien menos veinte, ochenta. Entre el tiempo, que es cuarenta, ¿sería cuánto? Ochenta entre cuarenta, dos. Dos metros por segundo al cuadrado sería la aceleración de este auto plomo, ¿no? En el caso uno. En este auto rojo, mide este auto rojo. Este auto rojo, ¿ya? Este auto rojo, si ustedes se han dado cuenta, ¿ya? Está variando su velocidad igual, de veinte a cien. ¿En qué tiempo lo ha hecho? En ocho segundos. Entonces, la aceleración de este auto rojo simplemente sería cien menos veinte, que es ochenta, pero en un menor tiempo, en ocho segundos. Y ahí me sale diez. Eso quiere decir que el auto rojo tiene una aceleración mayor al auto plomo, el quíntuple. Es un auto, pues, de alta potencia, es un auto de alta gama, su motor es más grande, revoluciona más, así que tiene mayor aceleración. Pero mira, hemos calculado la aceleración sin fórmulas, simplemente con la definición, variación de la velocidad entre el tiempo. Profe, ¿pero qué pasaría si quiero usar fórmulas? Aquí están las formulitas, mira. Ya, les voy a mostrar las cuatro formulitas más importantes. Ahí está. Mira, tenemos este auto. Este auto, desde un punto A hasta un punto B, varía su velocidad, tiene aceleración, hay una cierta distancia, un cierto tiempo. La primera ecuación, mira, la primera ecuación del MRV nos dice que la rapidez final, estamos trabajando de manera escalara, no vectorial. Por eso yo hablo de rapidez. La rapidez final es igual a la rapidez inicial más menos aceleración por tiempo. Profe, esta ecuación, por ejemplo, ¿en qué momento la voy a usar? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuándo la usaría? Cuando no necesitamos la distancia o cuando no nos dan la distancia. Claro, vamos a usar cuando no tengamos, ¿qué? Distancia. Entonces, cuando no tengamos el factor distancia, perfecto. Ya. Ahora, esta segunda ecuación, ¿cuándo la usaríamos? A ver, rapidez final al cuadrado es igual a rapidez inicial al cuadrado más menos dos veces la aceleración por la distancia. Cuando no tengamos el tiempo. Excelente. Cuando no tengamos tiempo. Muy bien. Esta tercera ecuación, distancia es igual a rapidez inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Cuándo? Cuando. Cuando no aspiran velocidad final. Claro. Cuando no tengas, cuando no tengas rapidez final, no te pidan, no te interesa, porque no me están dando nada. Entonces, esta ecuación encaja preciso en un problema en donde no me den ninguna información sobre la rapidez final. Y la última, la distancia es igual a la semisuma, ¿no? Rapidez inicial más rapidez final sobre dos por el tiempo. ¿Cuándo no hay aceleración? Cuando no tengamos aceleración. Pero te has dado cuenta que en las cuatro ecuaciones está la rapidez inicial. Entonces, ¿qué importante es la rapidez inicial? Sí, es muy importante tenerlas en cualquier tipo de ecuación que vamos a usar. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo usamos el más? ¿Cuándo usamos el menos? El más vamos a usar cuando el movimiento sea acelerado. Y el menos, cuando el movimiento sea desacelerado. Ahí están las ecuaciones. Desacelerado. Exacto. Vamos a ver aquí dos casos prácticos. Les voy a mostrar el primer caso. Mira, caso práctico número uno. Cuando un móvil, ya, mira, grábatelo bien. Cuando un móvil parte del reposo, o sea, su velocidad inicial cero, cuando un móvil parte del reposo, lo que recorre en el primer segundo siempre va a ser la mitad de su aceleración. Lo que recorre en el primer segundo siempre va a ser la mitad de su aceleración. Entonces, este auto parte del reposo y en un segundo lo que va a recorrer es la mitad de su aceleración. Si la aceleración es ocho metros por segundo al cuadrado, lo que recorre en el primer segundo siempre será la mitad cuatro. Por ejemplo, si su aceleración es diez, la mitad cinco. Si la aceleración es quince, la mitad siete coma cinco. Algo parecido ocurre en el segundo caso. Tenemos un móvil, un auto que está desacelerando, está frenando, está frenando, está frenando, está frenando, está frenando. Y lo que recorre en el último segundo, en el último segundo, se dice último segundo porque aquí el auto frena, pues no, y se detiene. Lo que recorre en el último segundo siempre será la mitad también de su aceleración. O sea, profe, si la aceleración de ese auto, si la desaceleración es seis, lo que recorre en el último segundo, tres. En conclusión, cuando un auto parte del reposo y termina en reposo, lo que recorre en el primero y en el último siempre será la mitad de su aceleración. Nada más. Mira, ya para empezar con los problemitas, les voy a mostrar dos tiempos. Tiempo de encuentro y tiempo de alcance. Ustedes se preguntarán, profe, pero el tiempo de encuentro no es solamente para el MRU. No, también hay tiempo de encuentro para el MRV. Pero aquí hay una condición. Mira estos dos autos, auto uno y el auto dos. El auto uno y el auto dos tienen que partir desde el reposo. Aquí la velocidad, ¿cuánto tendría que ser? Cero. Entonces, si los móviles ya van uno al encuentro del otro y parten del reposo, entonces este tiempo, el tiempo que demoran en encontrarse, ya ese tiempo se calcula de la siguiente manera. Raíz cuadrada de dos veces la distancia que están separados entre la suma de sus aceleraciones. A1 más A2. Nada más. Bueno, ahora, ahora sigue el tiempo de alcance. El tiempo de alcance, ya, es el tiempo necesario para que un móvil alcance a otro. Pero, ya, pero, para que este móvil alcance al otro móvil, los móviles obviamente tienen que partir del reposo. Y la aceleración, y la aceleración, ya, del móvil uno, tiene que ser obviamente, ¿quién me dice? Mayor, menor, igual. ¿Mayor? Mayor. Claro. A1 tiene que ser mayor que la aceleración del otro móvil. Porque si no, nunca lo va a alcanzar, pues. Y nunca va a existir ese tiempo llamado tiempo de alcance. Este tiempo de alcance se calcula así. Algo parecido a la ecuación anterior. Raíz cuadrada de dos veces la distancia, perdón, entre la diferencia de las aceleraciones. Nada más. Así de práctico y así de sencillo, ¿ves? Vamos a ver el primer problemita, mira. Sencillo, ¿ah? El día de hoy nos vamos a divertir con el MRV. Problema número uno. Les voy a dar 50 segundos, ¿ya? Porque está sencillo, ¿ah? Acá me piden calcular, ¿ya? Dice, un móvil aumenta su rapidez, tal como se muestra, hallar la aceleración. Aquí debe ser en metros por segundo al cuadrado, ¿no? Obviamente. Ya, tengo mi rapidez inicial, rapidez final, distancia, tiempo, todo, ya. Ustedes mismos son 50 segundos. Ojo, ¿ah? Estamos en el problema número uno, me tienes que enviar así. Problema uno, paréntesis. Si tu respuesta es dos, me envías, pues, dos metros por segundo al cuadrado. O simplemente dos. No me envíes A, ni B, ni C, ni nada, ¿ya? 50 segundos. Corre el tiempo a partir de ahora. Empiecen. Respuestas a mi chat personal del Teams. Por eso, ¿puedo poner de nuevo las fórmulas, por favor? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Puede poner las fórmulas, por favor? Ya, tómale un pantallazo ahí. Esa fórmula ya debe estar en la memoria. Ya, ahí está. ¿Puedo poner de nuevo las fórmulas, por favor? ¿Puede poner las fórmulas, por favor? ¿Yo no lo he espectára? ¿Puedo poner las fórmulas, por favor? ¿Puedo poner las hórmulas, por favor? ¿Puedo poner las tontas? ¿Puedo poner las 1000??? Gracias. Gracias. Ya. A ver, listo. Decimos acá entonces lo siguiente, ¿ya? Tenemos los datos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos rapidez inicial, ahí está. Tenemos rapidez final, tenemos el espacio recorrido, ¿correcto? Y nos piden calcular la aceleración. Perfecto. ¿Pero tenemos tiempo? No. ¿Nos piden el tiempo? No. Entonces voy a usar una ecuación donde no intervenga el factor tiempo. ¿Cuál sería? La segunda que les mostré, ¿no? Rapidez final al cuadrado es igual a rapidez inicial al cuadrado más menos dos veces la aceleración por el espacio recorrido. La rapidez final es treinta. Treinta al cuadrado, novecientos. La rapidez inicial es cien. Cien diez. Diez al cuadrado, cien. Este cien pasaría restando, ¿no? Novecientos menos cien, ochocientos. Es igual a dos veces la aceleración por el espacio recorrido, que es cuarenta, ¿no? Cuarenta por dos sería ochenta. A es igual a ochocientos. ¿Cuánto sería entonces aquí? Ochocientos entre ochenta. Diez. ¡Qué papayita! Diez metros por segundo al cuadrado sería mi respuesta. A ver, vamos a ver quiénes fueron los primeros que me enviaron a mi chat personal del Teams. Por acá, por acá, por acá. Mayerle. Muy bien, Mayerle y Ticona. Luz Anaís, Maricielo, Saúl y Fiorella Brigitte. Ya. Siguiente, siguiente, siguiente. Problema número dos. Vamos a hacer dos resueltos y tres propuestos, ¿ya? Ya. Ahí tienes cincuenta segundos. Corre el tiempo a partir de ahora. La respuesta, ya sabes, a mi chat personal del Teams. Gracias. Ya. Listo. Muy bien. Vamos a ver ahora sí la solución para el problema número dos. Un móvil realiza un MRV, ya sabes, y me dicen calcular el espacio recorrido. Tengo los datos, a ver, los datos, los datos. Rapidez inicial, ahí está. Tiempo, perfecto. Aceleración, ocho. Muy bien. Entonces, lo que me piden a mí es el espacio recorrido. Pero, ¿tengo rapidez final? No. Me piden tampoco. No me interesa, entonces. Entonces, como no tengo nada, nada referencial, ya, con respecto a la rapidez final, entonces voy a emplear una ecuación donde no intervenga la rapidez final. Entonces, ahí está. La tercera ecuación. La tercera ecuación me dice lo siguiente. Que la distancia que va a recorrer es igual a la rapidez inicial por el tiempo, más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. A ver, hagámonos mentalmente. ¿Cuánto es la rapidez inicial? Veinte. El tiempo tres, veinte por tres, van sesenta. Más porque está acelerando. Un medio de ocho, un medio de ocho es cuatro. El tiempo al cuadrado es nueve. Cuatro por nueve, treinta y seis. Más los sesenta, noventa y seis. Noventa y seis metros sería nuestra respuesta. ¿Ves? Claro, facilísimo, ¿no es cierto? Ya está. Ah, muy bien. Maricielo, excelente Maricielo, Bayerli, Arturo. Ahí están los tres primeros. Luego sigue Saúl Vilca, Luz Anaís y Luis Ángel Pérez. Listo, 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 listo. Vamos a ver ahora sí los siguientes problemas propuestos. Son tres propuestos. O sea, propuestos quiere decir que yo les envío el problema. Yo les envío el problema y solamente les muestro la respuesta. Pero si alguien de repente quiere que lo resuelva antes que pase al siguiente problema, me dice, Profe, por favor, lo puede resolver y lo resuelvo con mucho gusto, ¿ya? Primer problema. Ya, igual, cincuenta segundos. Cincuenta segundos a ver cuánto sería la respuesta para este problema. Corre el tiempo. A partir de ahora, empiecen. Gracias. 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 Listo. Muy bien. Vamos a ver entonces la respuesta porque recuerda que es un problema propuesto. La respuesta para este problema es 20 metros por segundo y es la alternativa. Obviamente, la alternativa P. Está. Vamos a ver quiénes enviaron su respuesta. 20. Brian Manuel fue el primero Majerli, Luz Anaís y Arturo Chambi están los cuatro primeros puestos ya, pasemos al siguiente problema propuesto cuatro ya, en vista que nadie ha pedido que lo resuelva, aquí sí que está fácil problema propuesto número cuatro un minuto con veinte segundos les voy a dar aquí ya, un minuto con veinte segundos respuestas por favor a mi chat personal corre el tiempo a partir de ahora gracias 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 listo tiempo suficiente vamos a ver aquí la respuesta al problema número cuatro sale cinco metros por segundo al cuadrado la respuesta sería la alternativa vamos a ver aquí si les llegaron Majerli muy bien Majerli cinco excelente Majerli infaltable y Brian Manuel cinco también cinco excelente por ahí me están entiendo profesor podría resolverlo por favor claro con mucho gusto a ver en el problema número cuatro vamos a demostrar por qué sale cinco me dicen que este móvil ingresa ya a un túnel y cuando sale triplica su rapidez o sea ingresa con B yo le he puesto B puede ser X, Y, Z cualquier variado ingresa con B ya y sale con 3B se triplica muy bien tengo el tiempo tengo la distancia pero no tengo la aceleración y justamente me piden pero para calcular la aceleración necesito la rapidez entonces voy a voy a aplicar esta ecuación ¿se acuerdan? distancia es igual a la rapidez inicial más la rapidez final sobre 2 por el tiempo aquí no aquí no aparece la aceleración ¿qué distancia ha recorrido el auto? ha ingresado por el túnel que mide 80 metros 80 es igual a la semisuma rapidez inicial que es B más la rapidez final que es 3B sería 4B 4B sobre 2 por el tiempo ¿cuánto es el tiempo? 4 segundos 4 4 por 4 16 entre 2 8 80 es igual a 8 por B ¿cuánto vale B? al ojo 10 eso quiere decir que el auto ingresa con 10 metros por segundo y sale con 30 ¿se acuerdan cómo se calcula la aceleración? la aceleración es la variación de la velocidad de 10 a 30 ¿quién me dice en cuánto ha variado? de 10 a 30 ¿cuánto ha variado? 20 20 entonces acá acá coloco 20 porque recuerda que la aceleración es la variación de la velocidad entre el tiempo que es 4 20 entre 4 5 ahí está la demostración porque sale 5 metros por 4 fácil ¿sí o no? papayita último problema propuesto 5 para pasar a los famosos números de Galileo empiecen por favor ya a ver tienes 1 minuto con 20 segundos minuto y medio minuto y medio ya por favor intenten todo lo que puedan corre el tiempo a partir de ahora minuto y medio no no Gracias. 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 Respuesta correcta. Respuesta correcta. ¿Puedo resolverla? Por ahí. ¿Perdón? ¿Puedo resolverla? Ya. Vamos a ver quiénes llegaron a solamente Mallerly. Lo máximo Mallerly, ¿ah? Te ha ganado un premio. ¿Nadie más? Mallerly, sí. Mallerly, Ticona. Excelente Mallerly. Muy bien. Vamos a explicar, ¿ya? Vamos a explicar aquí el problemita número 5. En el problema número 5 me dicen, un móvil inicia su movimiento desde el reposo, o sea, su velocidad inicial, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0, ¿sí? Me dice, en los dos primeros segundos aumenta su velocidad, claro, de 0 a 100, ¿ya? Aumenta en 10, y lo hace en 2 segundos. ¿Quién me puede decir cuánto es su aceleración? Al ojo. 5 metros por segundo al cuadrado. Excelente. ¿Por qué? Porque la aceleración es la variación de la velocidad. ¿De 0 a 10 en cuánto ha variado? En 10. ¿En qué tiempo? En 2. Dice entre 2. Ya tengo la aceleración. ¿Cuánto es? 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya está? Ahora, me dicen, ayer el tiempo restante para que el recorrido sea 40. O sea, ¿cuánto debe ser este tiempo para que todo el recorrido sea 40 metros? Bueno, voy a usar, mira, voy a analizar desde el punto A hasta el punto B. Todo A. Y voy a aplicar esta ecuación, mira. Lo que no tengo es rapidez final. Entonces, voy a usar esta ecuación. Distancia es igual a rapidez inicial por el tiempo más, más porque está acelerando, ¿no? Obviamente. Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, la distancia. ¿Qué distancia va a recorrer desde A hasta B? 40 metros. 40 metros. ¿Cuál es la rapidez? ¿Cuál es la rapidez inicial? ¿Cero o 10? ¿Cero? ¿Cero? ¿Me pregunta o me responde? Cero. Cero, cero, cero. Así, con firmeza, con certeza. Si me equivoco, me importa, me equivoco, me equivoqué. Preferible mil veces que se equivoquen aquí a que se equivoquen en su examen de admisión, ¿no es cierto? Entonces, como yo estoy analizando desde A hasta B, analizo desde A la rapidez inicial es cero. Cero por T, cero. Me quedaría acá un medio de la aceleración, que es lo que me están, que es lo que yo ya calcule. Mira, acá la aceleración, ¿cuánto es? Es 5. Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Cuánto sería el tiempo? ¿Quién me dice? 2. 2. ¿2? T más 2. Ah, muy bien. T más 2, porque es todo, pues, ¿no es cierto? Al cuadrado. Mira, el 2 pasa a multiplicar, 40 por 2, 80. 80 entre 5, 16. T más 2 al cuadrado igual a 16. Saca, recuadra 16, 4. T más 2 igual a 4. El 2 pasa a restar, 4 menos 2, 2. Ahí está tu respuesta. Este vale 2. Qué chévere, ¿no es cierto? Fácil y sencillo. Muy bien. Y la única que respondió fue su compañera Mayerly, ¿no? Ya está. Vamos a ver ahora sí. La siguiente, la siguiente parte nos habla, ya la siguiente dispositiva nos habla sobre los números de Galileo. Miren, los números de Galileo, vamos a demostrar cuáles son los famosos números de Galileo. Y para eso, vamos a ver este ejemplito. Se lanza, mira, o una esferita, ¿no? Una esferita inicia, un cuerpo, un móvil, un auto. En términos generales, hablando, pues, de un demóvil, ¿no? Un móvil inicia su movimiento. Parte del reposo. Velocía inicia al cero. Y vamos a analizar el movimiento de esa esfera para 4 segundos. Solamente para 4. 1, 2, 3, sí, 4 segundos. Bueno. Yo no sé qué aceleración tiene. Entonces, para no... Porque si yo le pongo A, ya, recuerden, recuerden. Cuando un móvil parte del reposo, lo que recorre en el primer segundo siempre va a ser la mitad. ¿De qué era? ¿De qué era? Alguien que me ayude, por favor. No me acuerdo. Cuando un móvil parte del reposo, lo que recorre en el primer segundo... La mitad de la aceleración. La aceleración. La mitad de la distancia. Claro. Entonces, si yo le pongo A, aquí pongo A medios. Entonces, preferible, evita trabajar con fracciones. Entonces, a esta aceleración le voy a decir que sea 2K. Entonces, lo que recorre en el primer segundo será K. La mitad de 2K, K. Pero recuerda, una vez que ya has calculado el primer espacio recorrido, o sea, en el primer segundo, a partir de ahí, cada segundo, solamente esto lo vas a hacer cuando es de uno en uno. Cada segundo que pasa, los espacios recorridos van aumentando de acuerdo a la aceleración. Yo he dicho que la aceleración sea 2K. K más 2K, ¿cuánto me da? 3K. Ahí está. Pasa un segundo más. 3K más 2K, 5K. Pasa un segundo más. 5K más 2K, 7K. Mira. K, 3K, 5K, 7K. ¿Ves? De 2K en 2K aumenta. ¿Por qué? Aumenta de 2K en 2K porque está acelerando. ¿Y por qué 2K? Porque es la aceleración. Y aquí están los famosos números de Galileo. Mira. 1, 3, 5, 7. ¿Quién me puede decir cuánto sería lo que recorre en el quinto segundo? En función a K, claro, ¿no? 9K. 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 ¿Ves? Se entendió perfecto, ¿no es cierto? Pero, recuerda, si abajo aumenta de acuerdo a la aceleración, arriba también va a aumentar de acuerdo a la aceleración. Si aquí es 0, si aquí es 0 y pasa un segundo, a. 0 más a, a. A más a, 2a. Pasa un segundo, 2a más a, 3a. Pasa un segundo, 3a más a, 4a. Y así sucesivamente, ¿ves? De a en a. Nada más. Ahora, pero esto ocurre cuando es de 1 en 1. Profe, ¿qué pasaría si son de 2 en 2? 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos, o 3 segundos, 3 segundos, o 5 segundos, 5 segundos. ¡Ah! Ahí ya es otro cantar. Pero algo parecido, mira. Entonces, imaginemos que sea, mira, vamos a hablar en forma general. Que sea de T en T. Aquí tenemos el primer tramo. Segundo tramo. Y acá, el tercer tramo. Aquí es T. T. Y T. O sea, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, y así. Voy a decir que aquí la aceleración sea 2a. Para no trabajar con fracción. Entonces, lo que recorre en el primer tramo, simplemente sería, ese T al cuadrado, T al cuadrado, por la mitad de la aceleración. La mitad de 2a, A. Aquí está el primer número galileo. El siguiente tramo sería, T, como sigue siendo, detente, T al cuadrado, por el siguiente número de galileo, que es 3a. En el siguiente tramo sería, T al cuadrado, por 5a. ¿Quién me dice cuánto sería en el siguiente tramo? El recorrido. T al cuadrado, 7a. Por 7a. T al cuadrado, por 7a. ¿Ves? No pienses que aquí hay una fórmula que voy a reemplazar él, ¿no? No, 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 no. Es un método práctico, mira, ¿ves? Sigue la secuencia y está más fácil que la tabla del 1. Vamos a aplicar los números de galileo a los siguientes problemitas. Problema número 6. Problema número 6. Me dice, un móvil inicia su movimiento desde el reposo. Allí era el espacio recorrido en el tercer segundo. Acá. Primero, segundo, tercero. Ojo, el móvil parte del reposo, velocidad inicial cero, y tienen una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Ahora, me piden calcular el espacio que recorre en él. En el tercer segundo es en ese tercer segundo. Pero si me dicen calcular el espacio recorrido en los tres segundos, es todo. Cuando te dicen en los, es todo. En él, simplemente es en ese tramo. A ver, tienes 45 segundos. 45 segundos para que me envíes tu respuesta a mi chat personal del Teams. Corre el tiempo a partir de ahora. 45 segundos. Piero Carla. Erespecial. Corre el tiempo a partir de ahora. ¡Me llamanadugia! house. Gracias. 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 Vamos a ver el problema número 6. ¿Ya? Vamos a trabajar de uno en uno. La aceleración de este móvil es de 5 metros por segundo al cuadrado. Pero lo más importante es que este móvil su velocidad es igual a cero. O sea, parte del reposo. Y cuando un móvil parte del reposo lo que recorre en el primer segundo siempre va a ser la mitad de la aceleración. ¿Quién me dice cuánto es lo que recorre en el primer segundo? Rápido, rápido, rápido. 2,5, profe. 2,5. Muy bien. Una vez que ya has calculado el primer espacio recorrido, como es de uno en uno, cada espacio, cada tramo va aumentando de acuerdo a la aceleración. Como la aceleración es 5, aumenta de 5 en 5. 2,5 más 5. 7,5. 7,5. 7,5 más 5. 12,5 sería mi respuesta. ¿Ves? Sin fórmulas, razonando, pensando. A veces la respuesta sale más rápida. ¿No? 90. Muy bien. Muy bien. Primera, Magierli. Magierli, Luz Anaís y Saúl Vilcay. Hasta los tres primeros. Excelente. A ver, quien tenga la respuesta, activa su micro y lo dice. ¿Cuál sería la rapidez del móvil al cabo de tres segundos de haber iniciado su movimiento? 12,5. No. No, la rapidez. ¿Cuál sería la rapidez del móvil al cabo de tres segundos de haber iniciado su movimiento? ¿Cuál sería la rapidez? 15. 15 metros. 15 metros. Muy bien. ¿Flor? ¿Flor de María, creo? Sí. Excelente, Flor. Claro. Porque recuerda, si abajo aumenta de 5 en 5, arriba también aumenta de 5 en 5. ¿Con cuánto parte? Parte con 0. 0 más 5, 5. Pasa un segundo. 5 más 5, 10. Pasa otro segundo. 10 más 5, 15. Ahí está, ¿ves? 15 metros por segundo. Muy bien. Excelente. Problemita número 7. ¿Qué me dice el problema número 7? A ver. Un móvil inicia su movimiento desde el reposo, hallar el espacio recorrido X. Ahora ya no es de 1 en 1, ahora es de 3 en 3. ¿Se acuerda que le mostré la forma general? T al cuadrado. Ahí está. Es justamente para que lo apliques ahí, como anillo al dedo. 20 metros. Mándeme, mándeme su respuesta. Mándeme su respuesta. Mándeme su respuesta a mi chat personal, ¿sí? Te doy 50 segundos al toque. Mándeme su respuesta. 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 Gracias. Ya, listo, listo, listo. Vamos a ver aquí, ya. Ahora es de 3 en 3, aparte del reposo y no me dan aceleración. Ya. Entonces, como no me dan aceleración, voy a decir que sea 2A su aceleración. Entonces, ¿quién me dice cuánto sería el primer tramo? A ver, al toque rápido. ¿Cuánto sería la distancia en el primer tramo? Profe, en el primer tramo es 3 segundos. Entonces, sería 3 al cuadrado por la mitad de la aceleración. La mitad de 2A, A. En el siguiente tramo sería 3 al cuadrado, porque el tiempo es 3, por el siguiente número de Galileo, que es 3A. En el siguiente tramo sería 3 al cuadrado por 5A. ¿Quién me dice cuánto sería el siguiente tramo? A ver. 3 al cuadrado por 7A. ¿Cuánto vale esto? 4. Entonces, si equivale 3 al cuadrado por 5A, el 5 puede salir, mira, y queda afuera, ¿no? Ahí está. Y acá adentro queda el A. ¿Cuánto vale 3 al cuadrado por A? Eso ya lo tengo. Aquí está. ¿Cuánto vale? 4. ¿4 por 5? 20. Ah. Sin fórmulas. ¿Sí? Ya está. 20 sería entonces mi respuesta. Respuesta correcta. Respuesta 100% Bryce. Papayita, ¿no es cierto? A ver. Ajá. Muy bien, muy bien, muy bien. Luis Ángel. Luis Ángel. Brian. Brian. Saúl. Arturo. Flor de María. Y Mayerly. Ahí está. Muy bien. Ahora, pregunta. Quien sepa la respuesta me activa su micro rápido, ¿ya? ¿Cuánto sería lo que recorre esta esfera en el segundo tramo aquí? ¿Cuánto vale Y? 12. 12. 12. 12, 12. Muy bien. Excelente. Recuerden que 3 al cuadrado por A, ¿cuánto vale esto? 4. Entonces, aquí, Y vale Y es 3 al cuadrado por 3A. El 3 queda afuera y el A queda adentro. Pero 3 al cuadrado por A, profe, esto vale 4. 4 por 3, 12. Muy bien, ¿ves? Papayita, 12. 12. Excelente. Mis felicitaciones para cada uno de ustedes. ¿Uno más o ahí nos quedamos? Depende de ustedes. ¿Están cansados? Uno más, profesor. Uno más. Uno más. Uno más para que estén contentos a almorzar, ¿ya? A ver. Problema número 8. Problemita número 8 dice. Hay el espacio recorrido en el cuarto segundo. Usted dirá, no, profe, pero acá es 3 y aquí es 6. Ya no son iguales. Pero este 6, pártelo por la mitad, pues. 3 por aquí y 3 por aquí. ¿Ves? Ahora sí. Ah, profe, qué mosca. Así es, bebés. 3, 3, 3. Igualito. Calcular el espacio recorrido en el cuarto. No en los cuatro. En el cuarto. O sea, aquí hay 3 segundos. Un segundo más. Ah, en ese segundo cuánto ha recorrido. Te doy minuto. Un minuto con 20 segundos, ¿ya? A ver. Corre el tiempo a partir de ahora. La respuesta es a mi chat personal. Gracias. Gracias. Solución para el problemita número 8. Bueno, si ustedes se dan cuenta, ¿ya? No me están dando la aceleración. Voy a decir que la aceleración de este móvil sea 2A. Entonces, si aquí es 2A y van de 3 en 3, en el primer tramo sería 3 al cuadrado por la mitad de la aceleración, que es A. En el siguiente tramo sería 3 al cuadrado por cuánto? Por 3A. En el siguiente tramo sería 3 al cuadrado por 5A. Entonces, pero profe, mira. En estos 6 segundos ha recorrido 144. Entonces, yo he podido sumar esto, ¿no? Factorizo, mira. Voy a sumar 3 al cuadrado por 3A más 3 al cuadrado por 5A. Factorizo el 3 al cuadrado. ¿Qué me queda? Me queda, pues, 3A más 5A. Eso es 8A. 8A. ¿No es cierto? Y eso es igual a cuánto? A 144. Ajá. 3 al cuadrado, 9. 9 por 8, 72. Y este 72 pasa a dividir y la aceleración sería 144 entre 72 sería 2. 2 metros por segundo al cuadrado. Ahí está, ¿ves? 2 metros por segundo al cuadrado. Profe, pero esta no es la aceleración. Ah, claro. Yo he dicho que la aceleración de este móvil es 2A. Ah, entonces, pero A vale 2, 2 por 2, A. La verdadera aceleración de este móvil es 4. Y una vez que yo ya tenga la aceleración, ya esto es papayita, ¿no es cierto? Mira, aquí tengo. Voy a analizar de segundo en segundo, ¿ah? Ahí está, 1, 2, 3, 4. Me piden calcular cuánto es lo que he recorrido en el cuarto. Aquí está, este es el cuarto segundo. Ya encontré la aceleración. Bueno, A vale 2, 2 por 2, 4. La aceleración de esta esferita es 4 metros por segundo al cuadrado. Ya está. Mira, parte del reposo. Cuando parte del reposo, un móvil, lo que recorre en el primer segundo, ¿cuánto es? A ver, ¿quién me dice? Lo que recorre un móvil en el primer segundo siempre va a ser la mitad de qué? La mitad de su aceleración. Aquí es 4. ¿Quién me dice cuánto va a recorrer en el primer segundo? 2. Claro, 2 metros. Una vez que ya calculé el primer tramo, a partir de ahí, cada tramo va aumentando de acuerdo a la aceleración. 2 más 4, 6. 6 más 4, 10. 10 más 4, porque la aceleración es 4, ¿recuerda? 14. ¿Cuánto vale X? 14 metros. Nada más. ¿Se dan cuenta? 14 metros sería nuestra respuesta. Respuesta correcta. Respuesta 100%. Bryce. A ver, vamos a ver quiénes llegaron a la respuesta. No van a enviar ahorita, pues. Ahorita envían también su respuesta. Nadie. Pero, hermoso problema, ¿no es cierto? Chega este problemita. Bueno, mis queridos estudiantes, ahora sí. Más preguntas. Deciding Madrid. Más investigación.